Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club, tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, a tu papi se quiere vaciar Y yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, a tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, lo que te doy lo que tú quieras, háblame en el tubo Suave, lo que te doy lo que tú quieras, háblame en el tubo Suave, lo que te doy lo que tú quieras, háblame en el tubo Suave, suave, suave Oh, yo me he montado más en aviones que en motores para el café Pasaré que volar, como pa' mañana Chachel Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!